¿Cómo te llamas y de qué centro vienes? Ya preguntamos antes a Víctor, que es esto de Robocampeones, ¿podrías contar un poco qué significa Robocampeones para vosotros? ¿Cuántos preparáis? ¿Cuántos esfuerzos os lleva? ¿Cómo se lo toman los alumnos y les interesa? ¿Cuántos alumnos habéis traído? Bueno, aunque parezca una cosa que se dice habitualmente, es cierto, es importantísimo para los alumnos poder mostrar su trabajo de cara no solo a un ámbito local, que sea el instituto o incluso a sus familiares, salir fuera nosotros más, que venimos de una provincia, que no somos de aquí de Madrid, enseñar su trabajo, ver que es valorado, que preguntan, que pueden explicarlo, porque eso es importantísimo, que ellos al final sepan lo que han hecho y lo puedan mostrar a los demás. Es algo muy importante. Todos los años trabajamos, no solo en esta feria, sino en otras ferias también a nivel nacional, y vamos a seguir haciéndolo, porque creemos que es la base, al final, de que los chicos entiendan que lo que les estamos enseñando y lo que ellos aprenden, lo pueden mostrar a los demás. Muy bien. Bueno, y así como pregunta curiosa, antes me les comento que había un montón de competidores en la categoría de Sumo para Arduino. ¿Me puedes decir cuántos hay? 176 participantes en Sumo Arduino. ¿Vosotros tenéis competidores en esa categoría? Claro, nosotros tenemos cuatro competidores y esperamos quedar entre los primeros, por supuesto. Bueno, me han dicho que Robocampeones tiene 15 años de antigüedad. ¿Cuántos años lleváis? Y vosotros me suena que habéis estado organizando alguna vez, ¿no? Sí. Llevamos participando más de 10 años, incluso un año. Salió del ámbito de aquí de Madrid, que es donde normalmente se hace, y lo organizamos en Toledo, en el instituto. Y bueno, la verdad es que salió muy bien. Lo que pasa es que ha crecido demasiado y nosotros no tenemos capacidad ya para asumir a 2.000 alumnos. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. Luego me pasaré por ahí para ver, hacer unas fotos de los robots. Muchas gracias. Gracias, Ibu. Un abrazo. Gracias. Gracias.